¿Probe el sonido? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos escuchan? Sí, lo escucho. Ok, entonces vamos a esperar a los otros compañeros, porque tenemos que tener el mínimo necesario que nos exige Insaford. Entonces ya vamos a iniciar la sesión. Ok, está bien. Excelente. Perfecto, perfecto. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, se escucha. Ok. Ok, excelente. Bueno, para todos igual, buenas noches. Acá está lloviendo, ¿verdad? Ahí va a disculpar si se va la luz, ¿verdad? No es problema de la computadora, sino que es una variable que no hemos contemplado, que es parte también de la planificación. Pero igual, ¿verdad? Ahí solo les hago el comentario, ¿verdad? No crean que no hemos contemplado eso, pero a veces pues toca esas situaciones, ¿sí? Entonces, para comenzar, igual vamos a hacer una pequeña dinámica que va a consistir en que se presentan con respecto a las expectativas del curso y aprovechando tomamos lista también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la idea de esto es bastante ser práctico, ¿verdad? De la manera de lo posible, pero también manejar los fundamentos, los conceptos, lo básico para hacer marketing, para hacer la parte de Facebook y sus herramientas, ¿sí? Así que comenzamos con la compañera Liliana, ¿verdad? ¿Qué tal, Liliana? Dígame, cuéntenos. ¿Quién puede no verlo? Se nos fue la luz, ¿verdad? Dice, allá en la universidad, pero cuéntenos. Adelante. Bueno, soy Liliana Elfaro, tengo 36 años y básicamente tengo casi 7 años en el Customer Service de parte del call center y mis expectativas para esta plataforma es básicamente migrar de lo que es el call center para un trabajo freelance propiamente con personas de Estados Unidos ya directamente. Entonces, creo que esa es una buena oportunidad para aprender acerca de las herramientas de Facebook y poder ampliar esa área de mi trabajo. Ok, excelente, ¿verdad? Bueno, por acá está compañera Kelly, Natalia Medrano, adelante. Buenas noches, un gusto saludarles. Muy buenas noches, mi nombre es Kelly Medrano. También estoy en este curso para aprender sobre las plataformas, sobre el marketing digital y cómo poder posicionarnos en cuanto tengamos un emprendimiento y pues con altas expectativas sobre el curso. Gracias. Ok. Compañero Arturo Torreya, adelante. Torreya, sí. Hola, mucho gusto, buenas noches compañeros. Mi nombre es Arturo. Bueno, pues yo he optado por tomar este curso de Facebook porque yo me dedico a la fabricación de guitarras, ¿verdad? Y me anuncio por Facebook, pero... Sí. Pues yo siento que esto me va a ayudar mucho a mercadear mi producto, pues... Porque en realidad no hay una escuela donde uno pueda aprender Facebook. O sea, lo que yo hago es lo que he podido aprender. A pica pollo. Pero aquí vamos a aprender, me siento yo. Ok. Excelente. Compañero José Pablo Contreras, buenas noches, un gusto saludarle. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, como ya lo dijo el maestro, soy Pablo Contreras, tengo 40 años. Igual me dedico a trabajar de forma independiente y sí tengo expectativas para conocer las herramientas digitales, principalmente esta parte del marketing que es algo que está hoy en día de boca en boca, ¿verdad? O de tecla en tecla, por así decirlo. Sí, pienso que vamos a poder aprender y me resulta interesante realmente el tema y espero que no solo sea este curso, sino que sigamos aprendiendo más con ustedes. Ok. Excelente. Compañera Verónica Raquel Rojas, buenas noches. Adelante. Se puede presentar. Buenas noches. Mi nombre es Verónica Rojas. También mis actividades son altas respecto a este curso, así como el de Instagram, el de Facebook, para aprender nuevas técnicas, herramientas que me permitan a mí y a mi familia, pues ya que tenemos un negocio familiar, llevarlo, instalarlo y obtener pues ventas y ganas y ganas. Eso es lo que todos buscamos. Ok. Excelente. Gracias ahí por su intervención. Compañero Marvin Ramírez, buenas noches. Un gusto saludarle. Adelante su presentación, por favor. Buenas noches a todos. Primero, le daré las gracias por la oportunidad del curso. Pues estamos en este curso y en el de Instagram también porque queremos potenciar un emprendimiento que tenemos con mi pareja. de sublimación y pues vemos la importancia que tienen las redes sociales y el impacto que tienen hoy en día y vemos de que es una manera muy actual de promover los productos que hacemos y los productos que cualquier persona hace. Ok. Excelente. Gracias, compañero. Flor de María Sánchez, adelante. Un gusto saludarles su presentación y sus expectativas del curso. Sí, hola, buenas noches. Soy técnico en marketing digital y administración de empresas. Me inscribí a este curso para tener un poco más de conocimiento con respecto al área del Facebook y sus publicidades. Ok. Agradecido, verdad, por su presentación. Catherine Parada, buenas noches. Un gusto saludarles. Su presentación, adelante. Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Catherine Parada. Soy estudiante en licenciatura en Mercado Tengu. Y, pues, cuando vi, verdad, esta oportunidad, verdad, de aprender, dije, pues, bueno, actualmente, pues, esto estamos viendo. Entonces, pues, me interesa, verdad, aprender y estar actualizado, pues, de todo lo que, pues, se está dando, verdad, en la área de marketing digital. Ok. Excelente. Compañera Ileana Bermúdez, buenas noches. Adelante. Escuchamos. Buenas noches. Sí, me escuchan. Sí, sí. Bueno, muy bien. Realmente, buenas noches a todos. Mucho gusto. Me llamo Ileana y tengo tres años. Y, pues, sí, la verdad es que es bastante importante esta herramienta, ya que nos actualizamos cada día, verdad. Entonces, estar retrasado con eso, sobre todo cuando queremos vender algo. Y ahora ya no es como, bueno, de verdad que no se va moviendo, que ando tocando puertas, porque ahora todo se hace por medio de redes sociales, o al menos yo, en mi experiencia, a todo lo que yo he comprado y llegado por medio de redes sociales. Entonces, bueno, ya que gracias a ustedes, por su conocimiento, estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Ok, excelente. Jocelyn Montano, buenas noches. Un gusto saludarle. Su presentación. Adelante. Muy buenas noches. Pues me presento. Tengo 28 años y soy emprendedora. Estoy estudiando mercadeo estratégico. Y, pues, para mí esta es una gran oportunidad. Ya, ya, este, creo que había, me había dado clases en marketing digital. Y, pues, lo que yo espero de este curso es, pues, que me pueda familiarizar, que hoy en día en redes sociales está todo, ¿verdad? De mi parte, este, yo gano algo extra ayudándole a hacer publicidad a varios emprendedores. Ok. Y una pregunta. ¿Les sirvieron los conocimientos en el curso con el cual estuvo en la sesión anterior? De hecho, cuando yo terminé el curso con usted, este, y ahí me tocaba esa materia. Y créeme que sí, me abrió bastante la mente y me sirvió mucho. Muchas gracias. Ya supisto. Va. Me parece. Excelente. Erika Meléndez, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika Meléndez. Y, pues, las expectativas de este curso, ¿verdad? Principalmente, obtener nuevas estrategias para la venta, porque a veces nosotros pensamos que conocemos la aplicación, pero en sí, este tipo de plataformas tiene muchos, ¿cómo se podría decir? Muchas cositas escondidas que a simple vista nosotros no las podemos notar. Y esa es una expectativa de este curso en mi persona, ¿verdad? Gracias. Excelente. José Wilfredo Orellana, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, hola, compañero Wilfredo. Ok. También por acá. Amalia Hueso, buenas noches. Si se presenta, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Sí. Mis expectativas con este curso, pues, son muy grandes, ya que soy pequeña emprendedora. Y me gustaría aprender acerca del marketing y utilizar estas herramientas, sacarles lucro para poder vender mi producto. Ok. Yo hago chocolate artesanal. Entonces, esta oportunidad, pues, no la quería dejar ir para promover mi producto y expanderme un poquito más. Ok. ¿En San Salvador o cuál es San Salvador? ¿Chocolate? No, no. Aquí en San Salvador. Aunque algunas veces sí hago chocolate para personas que viajan a Estados Unidos. Ah, ok. Tiene el monopolio, me parece. Sí. Ahí vamos. Chévere, chévere. Compañero José Enríquez Campos, adelante. Un gusto saludarle. Su presentación y sus expectativas del curso. Sí. Muy buenas noches. Soy José Enríquez Campos. Por ahí, pues, estoy ahorita como asesor externo, ¿verdad? De dos ONGs. Así de que, pero igual tengo algunas ideas de emprender, ¿verdad? Ya para el año 2024 y siempre mi problema ha sido redes sociales y diseño. Así de que espero que esta vez sí pueda aprender algo, porque soy antimilenio, hablado del siglo pasado. Entonces, me cuesta un poco los sistemas de computación y espero que esta vez pueda aprender lo suficiente como para poder desempeñarme bien en publicaciones y todo lo que sea necesario. Ok. Excelente. Aquí se ha quitado el miedo, compañero. Aquí, miren, no, o sea, vamos a aprender cosas, o sea, como si a un niño le estamos enseñando los fundamentos, ¿sí? Así que, buenas expectativas. Ok. Giovanni García, buenas noches. Un gusto saludarle. Se activa su micrófono, por favor. Hola, hola, Giovanni. Sí. No, no la escuchamos, compañero. Creo que si está con audífonos de Bluetooth, creo que tiene alguna interferencia, quizás, ¿verdad? Ahí configura el zoom, compañero. Tal vez elija el dispositivo, quizás el micrófono. Sí. Siempre, compañero. Hola, hola, hola. Sí. Sí, creo que... Ok, entonces, si gustan, en el chat, mándenos ahí su expectativa y su presentación, vea, compañero. No importa, no se preocupe. Bueno, son gajes del oficio, ¿sí? Bueno, ¿quién me ha levantado la mano? ¿Quién falta de presentación? Levanta la mano. Ya, todos pasaron. Ah, Yasmín. Sí, adelante, Yasmín. Cuéntenos. Hola, buenas noches. Sí, sí. Mi nombre es Yasmín Magdalena Pineda Ramos, tengo 26 años, y actualmente estoy estudiando la carrera de Mercado Internacional, el cual tomé este curso, porque sí voy como a la vanguardia en día de nuevas herramientas, cómo poderme adaptar a las tecnologías y así poderlas aplicar en un futuro y adquirir nuevos conocimientos. Ok, excelente, compañera. Bueno, gracias ahí por su presentación. Wendy Linares, adelante. Un gusto. Su presentación, adelante, y sus expectativas. Hola, buenas noches. Soy Wendy Linares. Tengo 35 años. Comentarles de que yo tengo un negocio propio heredado por mi abuelo. Y el detalle es que yo opté por aprender en este curso, porque antes los clientes eran así, face to face, y vean, relación ahí con los clientes. Entonces, ahora me moví a un nuevo lugar. Entonces, soy nueva, y pues ahora me ha tocado como vender virtualmente. Entonces, quiero tener herramientas, aprender más sobre eso y llegar directo al cliente que yo necesito. Ok. Excelente, vaya. Falta alguno de los compañeros, ¿verdad? Adelante, Zulma, díganos. Gracias a todos. Mi nombre es Zulma García, relacionista pública de profesión, pero este año con un nuevo emprendimiento y qué más, ¿verdad? Que conocer de las redes porque realmente es un buen posicionamiento y esa es mi expectativa, ¿verdad? Adquirir los conocimientos para poder generar ganancias y aprender, ¿verdad? Sobre todo de las redes sociales. Ok, excelente. Bueno, entonces, igual, ¿verdad? Vamos a estar haciendo la lista, ¿verdad? Siempre en las sesiones, ¿verdad? Para, igual, para que nos actualicemos, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, dice Giovanni Menéndez, ¿verdad? Por acá. Dice Giovanni. Hola, ¿verdad? Sí, díganos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Giovanni Menéndez, un gusto poder saludarlos a todos. Pues la verdad es que comentarles que yo soy empleado, pero hace como un par de meses he iniciado mi negocio. Todo es 80% de mi negocio. Ok. Pues la acalancamos mucho de las redes sociales, ya conocemos, ¿verdad? Sí, sí. Y, este, pues, pues, me inscribí para aprender más, saber más, ya que, como le digo, tenemos presencia en más de 50 países y está como un poco como la herramienta, no la manejo bien. Entonces, espero aprender y aprender mucho de ustedes, aprender mucho y, pues, llevar mi negocio al siguiente nivel. Ok, excelente. Bueno, entonces, para todos los compañeros, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Permítanme, por acá, solo estoy actualizando por acá. Sí, entonces, para todos los compañeros, vea, sean bienvenidos al curso especializado de Facebook y sus herramientas, ¿verdad? ¿Qué vamos a abordar, verdad? Vamos a abordar fundamentos, incluso por acá, ¿verdad? Ustedes, esto, no sé si visualicen mi pantalla, ¿sí? Sí, sí, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? El curso se llama Facebook y sus herramientas de publicidad y, bueno, vamos a abordar diferentes unidades, ¿verdad? Cada tema, ¿verdad? En esta sesión vamos a ver un panorama general de las herramientas de publicidad de Facebook. Vamos a ver eso, ¿verdad? Algunos fundamentos, algunas buenas prácticas, pero antes de seguir, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Solo hacerles la recomendación, la sugerencia, ¿verdad? Que igual estén activos, ¿verdad? En la sesión, ¿verdad? Que puedan activar su cámara, porque igual es un requisito, ¿verdad? Que nos exigen, ¿verdad? Que tienen que estar activos, ¿verdad? Para que la clase sea más interactiva. Yo de repente les digo, mire, ¿qué opina de esto? Mire, dígame su argumento. La idea es esa. La idea es esa. Siempre, ¿verdad? También, por ejemplo, si hay algún inconveniente, alguna pregunta, podemos usar los chat, levantar la mano, ¿verdad? Y siempre guardar la cordialidad y el respeto, ¿verdad? Recuerden que la idea es hacer de esto una educación, ¿verdad? Está bastante colaborativa y algunas veces, ¿verdad? Pueden decir, ay, es que yo opino diferente, o sea, mire que, o sea, cada quien tiene su razonamiento, ¿sí? Nosotros les vamos a dar algunos argumentos, algunos sustentos, algunos datos, pero de usted va a depender, ¿sí? Si usted lo cree o no, ya va a depender. Yo siempre les digo, no me crean a mí, créanle a la ciencia, al método, a la técnica, a la ingeniería, y si mi concepto, mi argumento, mi síntesis, mi tesis se parece a la ingeniería, pues créanme a mí, ¿sí? Esto, yo les digo, yo les voy a hablar de algunos conceptos, de algunas experiencias, pero va a depender si usted la decide poner en práctica, si usted le saca provecho, ¿sí? Yo, como les digo, ¿verdad? Ya me voy a presentar, van a creer que no me voy a presentar. La idea es esa, ¿sí? Que veamos esto como un camino, ¿sí? Un camino que usted puede tomar un camino parecido, similar, diferente, pero yo les quiero dar los ingredientes para que usted haga su propio, su propia, su propia receta. Yo les doy los fundamentos y esto, pues, como les digo, ¿verdad? Yo trabajo, ¿verdad? Con diferentes proyectos, pues, igual por acá, ¿verdad? Una breve descripción. No me quiero entretener, ¿verdad? Ahí mandándome flores yo mismo, pero, pues, soy publicista de profesión, también analista de datos, trabajo con personas digitales, con marcas digitales, trabajo con startup, empresas de base tecnológica, domino la parte de ingeniería, la parte de lo técnico, los fundamentos, entonces les puedo dar buenos argumentos, ¿sí? Y, como les digo, aprovechen, ¿verdad? Que háganme todas las preguntas relacionadas al curso, ¿verdad? Siempre, ¿sí? Para que ustedes saquen el provecho y, como les digo, nosotros hemos manejado, pues, marcas de agencias, marcas, o sea, de renombre, marcas de telefonía, marcas de comida, marcas de varios sectores, productos, industrias, y también tengo la experiencia de trabajar, o sea, con proyectos a nivel de alcaldía, a nivel de proyectos sociales, y también los proyectos de las empresas, ¿verdad? De transformación digital, ¿sí? Hace poco salí en una entrevista, ¿verdad? En televisión, en radio, en prensa, pues, algunos ya me conocen, pero, igual, pues, como les digo, mi nombre es Juan Rey y yo soy su mentor, su facilitador, soy su asesor, ¿verdad? Para este curso. Y la idea es esa, que ustedes, cuando terminen este curso, digan, guau, valió la pena este conocimiento que yo llevo, como les digo, yo soy de las personas, de eso a mi punto de vista personal, de ver la práctica, ¿sí? Yo les puedo decir, miren, ah, miren qué bonita es la herramienta. No, yo les tengo que hacer la simulación de mercadeo, hacer la simulación, porque alguien que diga que vende en Facebook, o sea, alguien que le esté enseñando un curso de Facebook, tiene que haber vendido, tiene que saber cómo se hace una segmentación, cómo se hace un curso de variables, qué es la estadística descriptiva, inferencial, qué es un CTA, cómo se hace un presupuesto, cómo maquinamos, ¿verdad? Un canal de adquisición de clientes. Entonces, esos fundamentos, como les digo, yo se los puedo dar porque vivo de esto, pues, o sea, me gusta, pues, y aparte, pues, doy clases, ¿verdad? Con diferentes proyectos en diferentes universidades, y me gusta, pues, ¿sí? Y entretenerme. Esto yo lo miro como un deporte, ¿sí? Como un deporte extremo, que donde juega pisto, ¿verdad? No crean que no se juega pisto. Juega pisto en tiempo real. Y esto, como les digo, no es de tomárselo a la ligera, pero tienen que irlo viendo poco a poco. Como una oportunidad de sobresalir, yo tengo amigos en empresas de otros países, aquí en el Salvador muy poco, pero tengo amigos que con una automatización y ocupando el canal de adquisición de Facebook, les digo, son unos monstruos, ¿verdad? Unos monstruos, me refiero, en el epicentro de comercio global, en el epicentro de comercio, están vendiendo como no tienen idea. Y cuando yo les hablo, por ejemplo, a los estudiantes, miren, Facebook, hay dinero ahí. Facebook, ponga la atención, porque Facebook le puede hacer, o sea, puede ser el cuello botella que usted tiene que resolver. Muchas personas dicen, no, es que tan caro los frijoles, es que fíjense que no hay dinero, es que aquí, es que allá, entonces, excusas, excusas, excusas. Bloqueos mentales, lagunas de comprensión. Entonces, si nosotros, si no existe el dinero, el conocimiento en nuestra mente, en concordancia con nuestra imaginación, en concordancia con nuestra mente, con nuestro discernimiento, no van a poder materializar el dinero, no van a poder hacer una campaña porque usted ya se programó en negativo. Usted ya está bloqueado, ¿sí? Incluso, me recuerdo que en un curso, ¿verdad?, de Facebook y de manejo de pauta publicitaria, me decía, profe, pero, ¿y cómo va a creer que yo voy a planificar para recibir 100 clientes si yo no puedo, si yo pienso que no tengo pista? Entonces, yo le digo, en las clases internacionales, yo he trabajado fuera del país, he estado en otros países, en la parte digital y de transformación y ingeniería, les digo, hay niños de 20 años, de 15 años, haciendo esto de una manera increíble. Hay personas que su empresa digital la preparan para recibir un canal de adquisición de clientes de mil clientes en adelante y cuando yo les digo aquí en El Salvador, en San Salvador, preparémonos para recibir 25 clientes. No, profe, es que no hay pistos, es que el mercado, hijo, le digo, pensar en marketing e incluso en el canal de adquisición de clientes de Facebook, tenés que derribar muchos paradigmas mentales, cambiar de creencias digitales, cambiar, o sea, casi hacer un receteo de la mente. Porque, como les digo, esto, uno pues, yo sé que algunos somos de poca fe, decimos, en marketing, pero les digo, lo que a mí me ha sorprendido y lo que a mí me ha cambiado la vida es que de repente usted pone una pauta, empieza el montón de inbox a caer, vea, mire dónde están ubicados, mire dónde puedo comprar, necesito más información. Entonces, eso es casi como, es magia, no, es ingeniería, les digo yo, ¿sí? Es ingeniería, es marketing, es ciencia, es método, es técnica y ustedes tienen que saber adaptarse a esos nuevos tiempos, ¿sí? Ahorita viene una transición tecnológica, viene una transición digital en el país, viene una nueva conciencia digital y nosotros somos parte de esa transición, ¿sí? Entonces, bueno, por acá, vamos a la unidad primera, ¿verdad? La unidad se llama introducción a publicidad de Facebook, ¿sí? Y panorama general de las herramientas de publicidad, ¿sí? Liliana, dígame, cuénteme, argumenteme, ¿qué entiende por herramientas de publicidad? ¿Ya ha ocupado la MetaVision Suite de Facebook? ¿Ya ha oído? ¿Qué ha escuchado? Cuéntenos. La verdad es que yo es súper renuente de usar Facebook por mucho tiempo y hace poco lo empecé a usar, básicamente para aprender más o menos cómo es, no lo he hallado todavía, así que yo soy nula con respecto a Facebook. No le entiendo muchas cosas, así que, ajá, pero sí he escuchado, por ejemplo, cuando a veces me dice, tengo una compañía, una amiga que pregunto, mira, ¿dónde está eso ahí en Facebook? O, ¿de dónde pediste eso en Facebook? Entonces, casi todo ella lo encuentra en Facebook, entonces llama la atención eso de que tiene mucho alcance. Ok, ¿quién me puede levantar la mano? Y es voluntario, ¿verdad? Porque no lo quiero hacer de dedo, dice. ¿Sí? ¿Quién me puede levantar la mano? ¿Qué comprende por el canal de publicidad de Facebook? ¿Sí? Vamos a empezar por lo básico, ¿sí? El canal de publicidad de Facebook, ¿sí? Ya voy a después, voy a dar mis argumentos, ¿sí? Levante la mano, si no, al azar, ¿verdad? Kelly, adelante, cuéntenos su argumento. ¿Quiense segundos? Ya pasaron diez. Ok, ya terminó. El canal de publicidad de Facebook, para mí tiene que ver, parecido a Instagram, por ejemplo, porque ahora ya tiene para poner historias, o también creo que tiene un espacio para pagar anuncios publicitarios, en cuanto se tenga una página directamente para un negocio. Creo que tiene que ver con la publicidad de nuestro emprendimiento. Ok, excelente. Vaya, compañera Zulma Verónica, ¿qué entiende usted por el canal de adquisición de publicidad de Facebook? Bueno, como la palabra, de verdad, es una plataforma donde yo puedo explotar para dar a conocer mis productos, pero eso sí, como dicen las compañeras, no estoy como muy enterada de los, de cómo puedo yo explotar ese canal, ¿verdad? Sé que tiene un gran alcance, como decíamos, pero no, no estoy bien empapada de eso. Ok, entonces, no se preocupe, ¿verdad? La idea es que acá vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender lo básico. Ahorita, si yo quiero saber, comprender, entender un tema tan complejo, por ejemplo, a veces me dicen los estudiantes a mí, de las universidades, de las mejores universidades, profe, ¿cómo puedo hacer una aplicación móvil? Profe, ¿cómo puedo solucionar este problema? Entonces, yo me voy a las raíces del problema, me voy a los fundamentos. Entonces, si usted quiere hacer una casa, no va a empezar haciendo, por ejemplo, el techo, por ejemplo, va a empezar por el arranque, va a empezar contando cuántos ladrillos, ¿verdad? Va a empezar a ver cómo va a mezclar el cemento, ¿sí? Entonces, primer, primer punto, ¿sí? Facebook es un canal de adquisición de clientes, ¿sí? Y ya, ya voy a proyectar por acá, permítanme, solo estaba preparando otra pantalla, ¿verdad? Para mostrárselo. Entonces, Facebook, como les digo, y las herramientas, ¿verdad? Hay varias herramientas, ¿verdad? No crean que solo es una, ¿sí? Entonces, Facebook nos ayuda a nosotros a, permítanme, nos ayuda a gestionar comunidades, nos ayuda a gestionar anuncios, nos ayuda a crear nuestros activos digitales, ¿sí? Entonces, ustedes, Liliana, la compañera por acá, Kelly, José, Zulma, Sandra, Giovanni, Marvin, Katherine, todos tienen que tener sus activos digitales, que es un activo, algo que me produce dinero, como emprendedor, como colaborador, como asesor, como director, entonces, un activo, yo lo tengo que cuidar, es como un bebé, ¿verdad? ¿Sí? Me lo pueden robar, se puede caer, se lo pueden llevar, tengo que cuidarlo, ¿sí? Entonces, teniendo ese punto, ¿verdad? Que es un activo, que es un canal, así como ahorita en algunas partes de San Salvador está lloviendo, entonces, Facebook es un río, ¿sí? Es como un canal, es como un río que pasa, el chiflón, ¿sí? Entonces, ese chiflón, muchas personas no creen que tiene fuerza, ¿sí? Y les digo, con conocimiento y causa, porque yo, o sea, hablo con estudiantes, entreno estudiantes, mentoreo estudiantes, trabajo con gente de programación, de gente de ingeniería, y mucha gente no cree, ¿sí? No cree porque lo mira desde afuera, piensa que el río, ¿verdad? Es como cuando uno va para allá, para el norte, dicen, hay un gran río, entonces el río te puede llevar, o el río, puedes ir contra la corriente del río, también, ¿sí? Entonces, Facebook es un canal de adquisición de clientes, hay muchos canales, ¿verdad? No hay televisión, ¿sí? Hay canales donde el dinero está concentrado, ¿sí? El dinero está en, o sea, está, hay comercio ahí, pero si usted no tiene conciencia que eso existe, por más que yo le enseñe, mire que va a vender en Facebook, no, es que ahí roban, es que ahí están, o sea, ahí no se puede hacer negocio. Entonces, cuando alguien me dice así, yo me remito a los hechos, y les doy un ejemplo. Les digo, cuando alguien me dice, no, profe, es que Facebook es solo para las personas inteligentes, es que Facebook es solo para la gente que tiene pistas, solo para la gente que va a la universidad, enhorabuena, si usted tiene una buena educación, una buena universidad, sí, está bien, lo felicito, pero Facebook, usted lo puede dominar, y un ejemplo es, si usted quiere saber cómo se mueve el comercio digital, hay un grupo que se llama Metro Galerías, en Facebook, búsquelo. Guau, es un, o sea, es casi como un centro comercial, yo lo conocí hace como 15 años, o sea, ahí venden comida, a ver, deja a la par por el centro cultural, por Metro Centro, entonces, esas personas, ese conjunto de personas, incluso había tenido varios emprendedores de ese lugar, y me decían, mire, si es que acá, o sea, empezamos vendiendo, o sea, así, verdad, al pica-pollo, o sea, como decimos. Entonces, ellos empezaron vendiendo en Facebook, hoy tienen una estructura de comercio, que les digo, que da miedo, o sea, da miedo porque mueve bastante poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, ustedes vayan un día, un sábado, un día de semana, vayan a mediodía, en Metro Galerías, pero no es hacerles publicidad, pero les digo, o sea, no podemos negarnos a los hechos, ¿sí? Entonces, ellos venden por Facebook, Metro Galerías, busquen el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, y vayan un día presencial, van a ver unas grandes filas que, hasta afuera de la calle, ¿verdad? Filas, personas comprando productos de maquillaje, personas mandando pedidos, personas comprando comida, personas, o sea, hay un gran comercio, y se mueve solo por Facebook, ¿sí? Ok, entonces, pero dejando el testimonio psicológico, por acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender, si yo quiero captar la atención de mis clientes, de mis colaboradores, yo tengo que tener un orden, una estructura de ideas, ordenar la información, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Por ejemplo, dice, panorama general de las herramientas de publicidad de Facebook, ¿sí? Entonces, en Facebook, tenemos como herramientas, ¿sí? Así como el albañil, ¿verdad? Ocupa la escuadra, ocupa la espátula, ocupa XYZ, ¿verdad? Herramientas, entonces, Facebook tiene el administrador de anuncios, ¿sí? Recuerden que Facebook es para divertirse para algunos, para otros es para ventas, y para otros es posicionamientos, ¿sí? Ahora, los muchachos influencian, no les digo que es bueno ni malo, usted va a tener su razonamiento, ellos tienen un gran, o sea, un gran, o sea, una gran estrategia. ¿Por qué creen que, o sea, ahorita el paradigma de la comunicación ya cambió? Se lo digo con conocimiento de causa, he trabajado como en tres canales de televisión, ¿verdad? Y también en agencias, manejando pautas. Entonces, el paradigma ya cambió, ¿sí? Yo me recuerdo los anuncios de La Milagrosa que antes pasaban en los canales, ¿verdad? Ahora esos anuncios, antes eran anuncios de 30 segundos, ¿sí? Pero ahora la publicidad, y como estamos hablando de Facebook, ahora los anuncios están con unas tendencias de microlearning. Todos los anuncios de las redes sociales tenemos el microlearning. ¿Qué es el microlearning? Es una técnica que surge en unos países, ¿verdad? De allá de occidentales, norteamericanos, o sea, en todo el mundo está sucediendo eso. Entonces, yo lo descubrí porque tengo amigos. En Estados Unidos, en Argentina, en España, en Colombia, en la India, o sea. Entonces, esto está cambiando el marketing. Está cambiando la forma de vender en Facebook, ¿sí? ¿Quién me dice de qué es su emprendimiento? Levantenme la mano, por favor. Les voy a hacer una simulación porque recuerden lo que les dije. El profe tiene que dar el ejemplo. Vender. Dígame. Ajá. José, cuénteme. Dígame, ¿en su emprendimiento qué servicios venden? Vamos a hacer una simulación de un condensado, microlearning, para vender por ti. Yo trabajo en el área de transporte. Principalmente, actualmente, digamos, mi cartera de clientes son personas adultas mayores, ¿verdad? Con las que regularmente tengo trabajo y les ofrezco no solamente servicio de movilidad, sino parte de la atención, ¿verdad? Y el cuidado que el adulto mayor necesita hoy en día. Son como un servicio de taxi, ¿algo así? Algo así, similar. Similar al transporte Uber, taxi, solo que no manejo esas plataformas, sino que trabajo con cliente directo. Ok. Entonces, yo lo que puedo hacer que para vender, o sea, recuerden que este curso es para hacer pisto, pero teniendo fundamentos, ¿sí? No vender a lo loco, a lo que, ah, se me ocurrió ahorita, voy a vender, no. Entonces, si ustedes miran el manual, ¿verdad? Por acá, acá estamos hablando de audiencia, de segmentación. Entonces, el compañero dijo, yo vendo para mi público que son adultos mayores. Y ahí hay pisto, en los pensionados, buen nicho, ¿verdad? Entonces, el segmento es como una categoría especial, ¿sí? La audiencia, ¿verdad? Es parecida, ¿verdad? Pero, de ahí, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo capto la atención de una persona de la tercera edad? ¿Miran teléfono, compañero? ¿Sí o no? O un porcentaje. Ok. Entonces, yo digo, imagínense que vamos a hacer un anuncio de publicidad que diga, estás aburrido y quieres ir a comprar tus alimentos al mercado, nosotros te hacemos, te hacemos el viaje por 10 dólares la hora y puedes mandar a comprar lo que desees. Más información, contáctanos. Entonces, yo lo que hice es un orden de ideas, ¿sí? Yo primero hice el gancho, ¿verdad? Para ganarme la atención de las personas. El gancho no es el gancho de la ropa, no. El gancho es una metáfora, una alegoría, un símil de cómo capturamos la atención. Tienes 10 dólares, o sea, no quieres moverte de tu casa, nosotros te hacemos los comprados. Es un nuevo modelo de negocio, incluso un amigo se lo recomendé y le está funcionando, ¿sí? Entonces, el punto es ese, ¿cómo yo voy a vender por Facebook? Entonces, ahora, como les digo, el modelo del marketing, de la publicidad, ya no vende el anuncio de 30 segundos, ¿verdad? Vamos a ponerlos acá, ¿verdad? Anuncio de 30 segundos. Y estamos en los fundamentos del manual, ¿verdad? Estos anuncios, este es como el estándar de la publicidad tradicional. Ahora, venden anuncios de 5 segundos. Yo solo digo con conocimiento de causas. A cada rato estoy haciendo copy. Anuncio de 5 segundos que a veces ni palabras menciona uno, sino que, pam, 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 pam. Oiga, compa, ¿qué le parece esta clase? ¿Ya les vendí? ¿De quién es esa canción? Cabal, Liliana, ¿de quién es esa canción? Vale, no se la pone la canción. No, no puedo. No. De peso pluma. Cabal, de peso pluma. Ni se dieron cuenta, ¿vieron? ¿Ya les vendí? Pero, eso es lo que está vendiendo. Pero, como digo, yo como publicista sé que hay un modelo de publicidad. ¿Cuántos segundos duró el comercial? Ni lo vieron, ¿verdad? Ni lo escucharon, ¿verdad? ¿Sí? Dije, oiga, compa, ¿qué le parece esta clase? Ese es el marketing que tengo yo. ¿Cuántos segundos me tardé? Cinco o seis segundos, tal vez. ¿Ya les vendí? ¿Qué les vendí? ¿Quién me dice? La clase. Correcto. Les vendí la clase y ni se dieron cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿comando vestidos, qué les estoy vendiendo? Ajá. ¿No saben? La imagen. Correcto. Ya. Entonces, ahora, como les digo, a veces uno piensa que vender es un gran anuncio de 30 segundos para vender por Facebook. No. Ahora, como les digo, ¿verdad? Ahorita, yo les acabo de hacer los fundamentos que ustedes van a ver en la plataforma de segmentación. Hice una segmentación con el anuncio de publicidad que les hice, ¿verdad? De cinco segundos. Les delimité, ¿verdad? Un género musical, una ubicación, ¿verdad? México, se recordaron, un idioma español, edad para los que les gusta esa música. No sé si es regional, mexicano, algo así. Los intereses, ¿verdad? No concordamos, ¿verdad? Con algunos intereses porque dijeron, ¿qué es eso? No sé quién es, ¿verdad? Y es válido, ¿sí? Porque la publicidad va para un sector, ¿no? O sea, un error que se comete en publicidad es que todas las personas quieren abarcar a todos los sectores. Quieren vender al albañil, al obrero, al carpintero, a la persona de Estados Unidos. O sea, es un error común en la publicidad de Facebook, que usted quiere tirarle a todo, pero tenemos que delimitar y tenemos los buyer personas para delimitar mi perfil, mi segmento y es una herramienta digital. Que eso lo vamos a ver quizás un poco más adelante, ¿ok? Luego, yo aquí, tenemos la parte de las métricas, las mediciones, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunté de quién es esa canción, yo lo estoy midiendo a ustedes, quizás no se dan cuenta. Estoy haciendo un diagnóstico en tiempo real de su percepción. Entré a su mente y salí, ¿verdad? Pero, no es algo malo, sino que les estoy haciendo una medición. Yo estoy calibrando la clase, quiero saber cómo reaccionan ustedes. Y así yo voy subiendo o bajando los decibeles, ¿verdad? De pedagogía y didáctica, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de mediciones. En marketing, son fundamentos, ¿verdad? Tenemos las medición cualitativa. Esta se refiere a argumentos. A categoría, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Sí? A palabras, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, los alumnos del curso de Facebook y sus herramientas son participativos. Entonces, yo no les di números, solo les di argumentos, les di categorías. Entonces, cuando usted va a una reunión de pauta de Facebook, cuando a una reunión de marketing, usted no tiene que ser el más, el que se sabe que tiene el último curso, yo les digo que los cursos sí ayudan, pero son como cuentagotas a veces, no en todos. Porque le dan una cosita y poco de eso le ayuda, pero si aplicamos las mediciones, en este caso puntual, porque acá dice el manual, mire, mediciones, medir. Entonces, hace poco la ministra de economía decía, la economía del dato. Y este concepto es antiguo casi a nuestro nivel educativo digital. ¿Por qué? Porque este concepto yo lo aprendí, lo desarrollé, lo estudié, me certifiqué en el año 2000, 2016, 2017, ¿sí? Imagínense que ese conocimiento, o sea, cuando usted habla con, por ejemplo, con un país, ¿verdad? Y no es que tirarle flores, pero la gente de Colombia, así les digo, son cosas serias. Si alguien me dice, ¿a quién admiras? Las empresas digitales de Colombia están en otro nivel, les digo. Esa gente le dice, mira, este es un CTA, este es una medición cualitativa, fíjate que tenemos un show rate de esto. Entonces, son gente, o sea, mi respeto. Con esa gente sí nos tiramos un duelo, así, ¿verdad? Face to face. Hablar de todos estos elementos. Pero ustedes, como les digo, en este curso tienen que ir aprendiendo estos tecnicismos. No les digo que ya van a ser expertos y ya van a graduarse con todo el curso, ¿verdad? Ya salir con los mejores fundamentos, pero lo que sí vamos a darle son bases, ¿sí? Cuando alguien me dice, profe, ¿para qué voy a aprender? O sea, ¿para qué voy a aprender fundamentos? Si eso es un curso en YouTube, no puedo aprender, pueden decir. Les digo, porque esto te va a ayudar a ordenar tu experiencia. Entonces, yo ahorita me sé muchos argumentos, o sea, muchos tecnicismos me los puedo en memoria. No es porque yo quiera, sino que porque mi trabajo me lo piden, ¿sí? Mi trabajo me dice, mira, reunite con backend, hace un requerimiento, tira un UX con una simetría del equilibrio, busca un color pastel, busca un brand boot. Fíjate que hace una simulación de un proceso. Entonces, la vida de una persona que va a trabajar en marketing, una persona que va a trabajar en Facebook, y sus herramientas son tecnicismos, tecnicismos, tecnicismos. Entonces, no les digo que lo aprendan rápido. Solo les estoy diciendo que traten de aprendérselos de memoria, ¿sí? Yo ocupo microlearning para grabarme los tecnicismos de los grandes empresarios, de las juntas directivas, de los emprendedores. Para ya ponerme a nivel, por ejemplo, para yo ir a una reunión de un proyecto público o privado. ¿Cómo creen que entro? Yo entro con estudio el entorno, le hago un diagnóstico, digo, ah, fíjese que usted, vaya, necesitamos primero el plan de monetización, el modelo de monetización, luego necesita el plan de negocio, luego necesito la estrategia del buyer persona, luego vamos a hacer un costeo con variables cualitativas, cuantitativas. Entonces, cuando yo entro a una reunión y se los digo, pues, para qué, no es para, ah, el profe no está alucinando, es decir, contándonos toda esa historia. No, yo no necesito contar mi historia, le digo, pero sí necesito transmitirles como un argumento que les puede servir. Entonces, esto, como les digo, si cuando yo entro a las reuniones, les digo, yo empiezo con tecnicismo y así les bajo el estrés, miren, porque una persona se siente insegura porque como no sabe la base, no se puede ir a las raíces del árbol, yo me las pongo en memoria, les digo, y si no me las puedo, lo investigo y rápido. Por ejemplo, hoy me decían alguien, mira, fíjate que tenemos un detalle en este requerimiento, fíjate que no sé cuál es el error, 404, ah, ahorita lo busco, con inteligencia artificial, ahorita lo voy parametrizando. Entonces, ustedes tienen que tener un poquito agilidad, tienen que tener un poquito el fundamento acoplado, un poquito la estrategia, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Vamos a hablar de estrategia, de mediciones, ¿verdad? Recuerden que las mediciones son números y argumentos. Alguien me decía, profe, ¿y cómo puedes resumir todo lo en la parte de marketing? Variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, no es algo tan complejo, pero lleva un poquito de práctica. Pero, recuerden, ¿verdad? Que yo les dije, la promesa de campaña, les dije, si ustedes quieren quitarse el miedo, llévenlo a la práctica. Entonces, para los compañeros, ¿verdad? Que me estaban preguntando en el chat y en el grupo, decía, ¿cómo puedo entrar a la herramienta de Facebook? ¿Sí? Entonces, va a colocar, ¿verdad? Herramienta, perdón. Va a colocar MetaBusiness Suite. Y luego va a contar hasta 10, va. Uno, dos, no. Va, luego le va a dar Enter. Y nosotros, ¿qué vamos a tener acá? Nos va a hacer un análisis de barrido, el algoritmo predictivo de Machine Learning de Google. Y acá tenemos la herramienta, ¿sí? Entonces, si alguien quiere hacer pisto, ¿verdad? En la nueva economía azul digital, en la nueva economía del conocimiento en El Salvador, les digo, háganse expertos en este sitio web. Entonces, dominen eso como, o sea, apréndanselo en memoria, que cómo funciona, cómo puedo ajustar. Entonces, acá ya cargué, ¿verdad? La herramienta, ¿sí? Entonces, permítanme. Me avisan, visualizan mi pantalla, ¿sí? Se visualiza. ¿Hola? Sí, se visualiza. Sí, sí. Sí, lo vemos. Entonces, esta es la herramienta con la que vamos a trabajar casi todo el curso, ¿verdad? No es que la vamos a ver todos los días, pero ustedes tienen que enamorarse de la página, ¿verdad? ¿Sí? Les tiene que gustar esto, ¿sí? Entonces, acá es donde se hace pisto, donde se quita el miedo, donde se da, donde recibe los clientes. Esta es su oficina digital, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Quiero ver. Uy. Sí, es su oficina digital, ¿sí? Entonces, acá es donde hacemos, dinero y es un canal de adquisición de clientes, ¿ok? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Esta es una página, una web app. Una web app es una página que funciona en tiempo real en internet. Entonces, ya vieron cómo... Hay dos formas de meterse a la página, ¿sí? Uno es colocando en Google Meta Business Suite y otra desde su Facebook personal, ¿sí? Entonces, siempre va a estar relacionado su cuenta de Facebook con la herramienta, ¿ok? Entonces, el detalle es ese. Cómo yo me hago amigo de la herramienta. Cómo yo le saco el jugo a esta herramienta. Entonces, esto que ustedes visualizan, ¿verdad? Es un menú, ¿sí? Y dentro del menú, ¿verdad? Este es como los juegos de Mario, ¿verdad? ¿Sí? Cada cosita por acá es un mundo diferente, pero todo está relacionado. Es como cuando usted jugaba Mario, ¿verdad? Entraba por un lugar y salía en otro, pero después regresaba. O sea, ¿sí? Entonces, está interconectado, interrelacionado, ¿ok? Tenemos la parte de los mensajes, ¿verdad? Acá, esta es una cuenta de prueba que tengo, ¿verdad? No tengo mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Solo es para la prueba, ¿ok? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Yo acá puedo controlar la pauta, ¿sí? Y en anuncio, ¿verdad? Entonces, quizás, no quizás, ¿verdad? ¿Es la herramienta o es la categoría más importante de todas? Esta, miren, anuncio, ¿sí? Entonces, los anuncios son como enviar esto, ¿sí? Lo enviamos como una conferencia de prensa digital global y lo que hace la herramienta es ordenarnos la información. Recuerden que les hablaba de microlearning. Ellos están aplicando esto en la práctica, ¿sí? Han resumido funcionalidades, módulos, categorías. Y todo esto, por ejemplo, en un curso alguien me dijo, profe, es que usted, púchica, sabe un montón de cosas y yo, ¿cómo puedo aprender? Yo les digo, yo ahorita te voy a resumir casi 10 años de experiencia en un curso de 16 horas, les digo. Y sinceramente, como yo aprendí la herramienta es con bases estadísticas, por lo menos. Entonces, cuando yo les hablo de variables, ustedes han de pensar, púchica, quizás economista el profe. No. Yo, o sea, he estudiado con economistas. Gente de varias partes del mundo. O sea, los conozco y sé cómo piensan y me gusta también. Pero las variables, yo voy a escuchar que a cada rato digo, ah, esta es una variable. Una variable es algo que aumenta, algo que disminuye, algo que sube o baja, ¿sí? Entonces, eso es una variable como estadística en términos sencillos, ¿ok? Pero si ustedes quieren especializarse, recuerden que este es solo un curso, ¿sí? Pero hay más conocimiento que ustedes. Yo conozco amigos que les digo, son súper pilas en estadística. Y estos los miran, ah, esto es así. Ah, vamos a elegir una variable, una categoría. Entonces, ellos se especializan en ordenar la información, en parametrizarla, pero les recomiendo también una serie de Netflix que se llama Billions, Billionarios, así, no. Y hay otra que se llama Suite, ¿sí? La ley de los audaces en español, vea. Entonces, ¿qué dice esta serie, de verdad? ¿Sí? Dice, vamos a ver, se la voy a colocar, porque esto les puede servir de estrategia para entender la parte de análisis. Muchas de las cosas que vamos a hacer en este curso es análisis, argumentación, tecnicismo, fundamentos, pero les quiero enseñar esta serie. Vamos a ver, Billions. Netflix. Entonces, si ustedes quieren ser súper pilas, quieren aprender de las personas que han recorrido un camino, este señor es un inversionista. Entonces, porque ustedes han de preguntar, ay, es que el profe ya se salió de la clase. No. Hacer marketing, ocupar Facebook, es que ustedes se van a convertir en micro inversionistas de presupuestos de 2-0, de 3-0, de 4-0, y ojalá de 5-0. Entonces, ustedes se van a hacer inversionistas. Hacer publicidad en Facebook no es un gasto, es una inversión que la recuperamos. Nosotros, los publicistas, invertimos en un activo digital. Una persona dice, no, es que una marca, eso no tiene sentido, eso es mentira. No, es un activo digital que produce dinero. Entonces, en esta serie, les va a enseñar, o sea, no les digo que miren Netflix, tampoco, que estén ahí 24-7, pero les va a enseñar la parte del análisis y las mediciones. Le dice este señor, ¿verdad? Se me olvida. Axel Capital, que es el protagonista, es como el estratega, el que dice, esto se hace, esto no se hace, esto sí, esto no, invertamos acá. Entonces, ustedes son microinversionistas al hablar de esos términos, de mediciones. ¿Y por qué lo estamos abordando? Porque el curso requiere análisis. Hay muchas cosas que les voy a enseñar, quizás más del 70%, es análisis puro y duro, argumentación, ordenar información. Entonces, en esta serie, se las recomiendo, y como les digo, con mucho cariño. Entonces, le dice, en un capítulo, ahorita lo voy a quitar, eso debe ser un comercial, le dice un capítulo, un periodista le está preguntando, pero ¿por qué vos sabes, o sea, ¿por qué vos tenés dinero? Le decía. ¿Por qué vos haces, o sea, mirás nichos de negocio? ¿Qué es lo que haces vos diferente? Y le dice Axel Capital. Sencillo, le dice, yo solo, todos tenemos la misma información, nosotros la analizamos mejor y tomamos decisiones. Yo, wow, increíble, esto lo voy a enseñar en una clase de marketing y de Facebook, les dije, ¿sí? Entonces, la moraleja es que en esa serie usted entiende que, por ejemplo, Kelly, la compañía Liliana, José, Arturo, Zulma, José, todos tenemos la misma información, ¿sí? Yo ahorita les puedo decir, en el Salvador del Mundo tenemos un canal de adquisición de 50.000 autos que pasan al mes y tienen un poder adquisitivo de 10 dólares cada auto que pasa y es rentable poner un, o sea, un centro de distribución, ¿verdad? de Chorix, por ejemplo, y ahí hay dinero. Entonces, yo les di la información, pero cualquiera puede decir, no, el profe está divagando solo, entonces el profe no sabe lo que habla y no hay pistas, es mentira, entonces, tienen la misma información, pero si usted analiza la información, dice, vamos a ver si ese profe es pajero, vamos a ver, lo voy a investigar, y se va, se va a la Digesti o ahora al BCR, ¿verdad? La estadística y se va, ¿verdad? Y comprueba, comprueba con, con método científico, con estadística, dice, ah, sí, es verdad, el profe me dio la técnica DELF, la técnica de recolección de datos, se puso ahí, ¿verdad? Con un binocular, se sentó en el Salvador del Mundo y vio todos los carros que estaban pasando, ajá, y porque dice que, que tiene un poder adquisitivo de 10 dólares, ah, es que el profe, y el profe, el profe hizo, sabe que, y vio una encuesta de hogares múltiples y dice que los 10 dólares como el mínimo, ah, entonces el profe no está mintiendo, entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que la información depende de quien la lea, yo les digo, yo tengo información de nichos especializados, pero solo yo sé esos nichos porque yo la investigué y la comprobé y cuando llego a una empresa dicen, guau, ¿qué me estás hablando, Juan? Es que soy analista, o sea, yo te puedo decir un argumento que ni los abogados conocen, digo, porque yo analicé la información y tengo, y eso es mi servicio especializado que brindo, ¿verdad? No trabajo con todos los centros de formación, les soy sincero, pero lo que hago es que el servicio que le damos de educación a ustedes es súper especializado y no lo van a escuchar en otro lugar, ¿ok? Entonces, con esto, pues, como les menciono, ¿verdad? Una recapitulación, hemos visto un poquito de argumentos, un poquito del fundamento, que sabemos que es un canal de adquisición de clientes, acá les enseñamos, ¿verdad? Dónde está la información y ahorita, pues, no voy a ahondar, ¿verdad? En cómo funciona, porque esto, como les digo, vamos paso a paso, ¿sí? Entonces, la tarea voluntaria, ¿verdad? Que les dejo es que creen su cuenta de Facebook para los que no tienen, para los que sí la tienen, ¿verdad? Hagan lo posible o traten de de ingresar, ¿verdad? Aquí les voy a compartir el enlace, si alguien me hace el favor, permítame, si alguien me hace el favor, lo comparte en el grupo, ¿sí? Entonces, ahí, empiecen a curiosear, ¿verdad? Empiecen a ver, a ver qué, qué es lo que tiene ahí, vea, voy a ver si es verdad todo lo que dice el profe, que dice que es una herramienta fácil, entonces, ahorita, pueden hacer eso, ¿sí? Entonces, recuerden que hay personas con menos conocimientos que nosotros o que ustedes o que todo, haciendo cosas extraordinarias porque se atrevieron a, a probar, a experimentar. Entonces, yo conozco ingenieros, o sea, ingenieros, pero que no han estudiado en una carrera súper avanzada, hacen cosas súper increíbles que a una persona que ha estudiado y a veces las barreras son mentales, ¿ok? Bueno, Liliana, cuénteme, dígame, ¿cuál fue el aprendizaje de esta sesión y qué se lleva para hacer Pisto? Mira, el día de mañana, ¿sí? La verdad es que es muy interesante más que nada porque yo no tengo conocimiento o sea, de Facebook, de lo que es, nada, fue que creé, pero tengo una gran expectativa de que todo lo que estoy viendo ahorita va a ser bien práctico y creo que cada día vamos a ir poniendo un granito de arena para, o sea, para visualizar realmente lo que es el negocio ya en concreto. Ok. La pases ahorita de lo que vamos a ir viendo en el resto de la semana. Correcto. Compañera Verónica Raquel Rojas, dígame, ¿qué es lo que más le gustó y cómo lo puede llevar a la práctica, aplicarlo el día de mañana? Bueno, me gustó el conocer nuevos términos, por lo menos el caso, saber si hay datos cualitativos y cuantitativos, le da una pausa a mí de que, cómo puedo agregar la información que recopile y pues, eso. Ok. Excelente, compañera Kelly, Natalia, dígame, ¿qué le gustó de la clase y crees que ya, o sea, esto lo puede replicar ya en su emprendimiento, trabajo, proyecto personal? Tanto como para ponerlo en práctica ya, pues, hay que dar los pibes, como usted decía, ¿verdad? Ok. hay que batear y después correr, caminar, como va en orden todo, pues. Nuevos términos, bastante interesante, todo lo que se puede hacer con esta herramienta para poder alcanzar más clientes a más personas, según nuestro vaya persona como usted mencionó. Ok, excelente. Compañero, José Pablo Contreras, ¿qué conocimiento se lleva y qué es lo que más le impactó o le gustó, ¿verdad? de algunos tecnicismos que tal vez no ha escuchado alguna tendencia, etcétera. Adelante. Fíjese que, bueno, de hecho, creo que hay algo que me llama mucho la atención porque parte de los técnicos, perdón, de los términos técnicos que se utilizan son parte de lo que se usa también en la administración de empresa, ¿verdad? Siempre dentro del marketing y administración de empresa está la parte cualitativa y cuantitativa dentro del desarrollo y la administración de una organización. Entonces, me llama la atención porque prácticamente de lo que sí tomo la parte es enfocarme directamente en un segmento, en una estrategia, empezar a trabajar mi idea justamente en lo que yo puedo ofrecer, ¿verdad? Esa parte, ese valor agregado que podría ofrecer en mi servicio, ¿verdad? Eso es lo que me llama la atención y quizás tal vez empezaré a investigar un poco de meta business para conocerla mejor, cómo funciona y empezar a crear mi idea, ¿verdad? Obviamente falta mucho para conocer, pero vamos a empezar a conocer la herramienta como tal. Ok, excelente. Compañera Katherine Parada, buenas noches. ¿Nos escuchan? Sí, 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 buenas noches. Bueno, el día de hoy pues, este, tuve un retroalimentación, ¿verdad? la verdad que sí, había escuchado ciertos términos, ¿verdad? Por mi carrera, ¿verdad? De lo que estoy llevando, pero siempre uno aprende, ¿verdad? Porque no siempre se va a la profundidad en estas herramientas de Facebook, pues realmente sí he utilizado, digamos, o sea, tengo cuenta de Facebook, pero no es como que diga, voy a utilizarlo para dar publicidad y entonces, pero actualmente pues, tengo, pues, quería funcionar empezar con un emprendimiento y pues, dije yo, pues, quiero, pues, aprender, ¿verdad? Cómo se utiliza, porque no solo, pues, en un emprendimiento, sino que también actualmente, pues, en las empresas, depende, pues, ofertas de empleo, pues, también solicitan, pues, verdad, en un call center y dicen, pues, utiliza esas redes sociales, ¿verdad? ¿Sabes utilizarlo? Y uno dice, pues, no, lo básico, pues, contestar mensajes y todo así, pero ya a profundidad, como alcanzar, digamos, la segmentación que ellos quieran o extenderse, ¿verdad? Ahí es como que cuando uno, pues, hay que saber manejar esta plataforma. Ok, excelente. Compañera Amalia Hueso, ¿en qué le puede servir? Díganos, cuéntenos su argumento, ¿qué aprendimos? Bueno, yo aprendí muchísimo y casi la bandería de lo que la información que usted nos dio. Me parece muy interesante para investigar y, bueno, y hacer esa tarea, porque nunca he dedicado a ser un adulto. Siempre me había preguntado cómo lo hago, pero voy a intentar más para aprender y empaparme bastante y ponerlo en práctica. Porque sí está muy interesante la microlearning y también el metanismo. A mí me parece bastante interesante y de hecho que lo voy a investigar y aprender. Gracias por toda esta información. Porque a mí me ha abierto la mente. Soy un poco curiosa, entonces voy a investigar. Gracias. Ok, compañero, igual. Bueno, con eso finalizamos la sesión y como yo siempre les digo a los compañeros estudiantes, que nadie se lo cuente, vivan su propia experiencia, entonces la invitación cordial es que igual, ¿verdad? Recuerden que cada semana, ¿verdad? Hay una evaluación, ¿verdad? De la parte teórica, ¿verdad? En la plataforma, porque hay un material complementario, hay un material que les va a ayudar a reforzar. Acá les estamos dando la teoría y práctica combinado, allá son otros fundamentos similares para que puedan resolverlos en la manera de lo posible. Compañero José Pablo, díganos. Sí, solo quería preguntarle para ver parte de lo que nos está mostrando en pantalla, ¿dónde lo podemos descargar? Ese manual está en la plataforma, pero... Sí, hay una sección, solo que ahorita no tengo abierta la aplicación, mañana lo vamos a ver, con gusto compañero, ahí dice manual, en el menú, en la última opción, ¿sí? En el menú de navegación, manual de participantes, dice, ¿sí? No se preocupe, lo vamos a ver, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. Entonces, con eso pues, vamos finalizando la sesión sin antes agradecer su comprensión, su entendimiento, y como yo les decía, que nadie se lo cuente, viva su propia experiencia, como les digo, esto de aprender un poco de Facebook, de cómo funciona el canal de adquisición de cliente, es quitarse el miedo, la curiosidad, y experimentar nuevas experiencias, y díganos compañera Sandra Bermúdez, ¿en qué le puedo servir? Adelante. El micrófono, ¿no lo activa compañera? Por favor. Ahí actívelo. Aquí está, aquí está. Ahora sí. Perdón, sí, perdón. Nada más, lo mismo que decía el compañero, ¿verdad? Para poder investigar las herramientas porque soy un poco olvidada. Quiero indagar mucho sobre eso porque sí tengo, quiero, mejor dicho, siempre me he preguntado de esos anuncios que salen ahí, ¿verdad? Constantemente de algunas empresas y siempre he querido poder hacer esos anuncios en lo que es en lo que es mi restaurante porque yo tengo restaurante y también tengo una tienda entonces me interesa mucho para poder adquirir mucha información. Ok, y como les digo, ¿verdad? Cada quien, o sea, dependiendo su visión, o sea, esto como les digo, yo he conocido clientes, compañeros, empresas, colaboradores, partner business que han comenzado equivocándose, ¿sí? Entonces, no le tengan miedo a equivocarse en una pauta porque ustedes van a encontrar lo que no funciona y lo que sí funciona, pero cuando ya encuentran lo que, lo que da dinero, les digo, nadie lo va a parar, ahí va a haber un gran nicho de oportunidad y ahora, pues como les digo, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, o sea, hay mucho, mucha oportunidad, pero como les digo, la única barrera de entrada es el conocimiento especializado, si usted no sabe qué es una variable cualitativa, qué es una segmentación, qué es un buyer persona, qué es un CTA, cómo funciona la pauta, cómo funciona el algoritmo de Facebook, entonces, le van a bloquear porque ese conocimiento alguien ya lo tiene en el mercado, entonces usted lo que está haciendo es adquiriendo ese conocimiento para hacer su propia fórmula, recuerden que si a mí me funcionó una segmentación cruzada con tres variables, con comportamientos, con intereses, pero a usted no le funciona eso, es muy probable que usted experimente otro estilo, otra estadística, otras variables cualitativas, pero como le digo, si usted tiene súper, súper claro las raíces que serían como el árbol, las hojas serían como las experiencias, verdad, serían los complementos, entonces, teniendo claro las raíces, nosotros vamos a poder hacer combinaciones como no tienen idea, en las agencias de publicidad, como le digo, se hacen, al principio se equivocan, no les digo que son súper expertas y ahora pues se equivocan menos que antes, pero hacen pisto porque conocen, dicen, pongo mil dólares acá, recupero mil dólares por este otro canal de adquisición de clientes, por este canal de distribución, por este canal de fidelización, de escalabilidad, este canal de atención al cliente, entonces, si ustedes miran, esa gente siempre tiene, o sea, siempre están vendiendo porque se equivocaron, testearon el mercado, hicieron sus procesos, pero igual, ya no les quiero aburrir, pero nos vemos el día de mañana, esperemos que el clima esté estable, verdad, ahora pues nos retrasamos porque la luz se fue, verdad, por eso entramos unos minutos ahí después, pero igual, pasen una bonita noche y muchas bendiciones, agradecidos ahí por su asistencia, nos vemos. Buenas noches, Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.